Volvimos, aquí estamos, estrenamos segundo bloque en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión en esta noche de jueves 21 de abril de 2022. Bueno, para aquellos que les gusta lo de la astrología y todo eso, hoy el sol cambia y entra en Tauro, signo de Tierra, segundo del horóscopo, asociado a la primavera y al crecimiento de la vida y todas esas cosas, eso es bonito, ¿no? Toda la mitología que tiene todo esto asociado. Bueno, que se me va a mí la olla y al final acabo presentándole un programa de ocultismo. No, a mí me gusta todo a la luz y que todo el mundo pueda ver todo. En fin, vamos a hablar ahora de turismo. Bueno, no sé si quieren cerrar y hablar más acerca de todo esto de Marrocos, yo creo que sí que deberíamos dedicarle unos minutitos más. Están con nosotros Antolín Buenos Jorge de Coalición Canaria, Isabel Bello de Ciudadanos en el Archipiélago y Zahida González del Partido Popular en la isla de Tenerife. Con ellos veníamos hablando de Marrocos, hemos visto reacción del presidente del gobierno, reacción del gobierno de Canarias, reacción del principal socio de gobierno. Bueno, yo creo que tenemos que hacer más, quiero decir, hay que dedicarle tiempo a este asunto. No puede ser uno más de la agenda informativa, ¿verdad? Entendemos nosotros, ¿no? En nuestro ánimo no está para nada alarmar, pero claro, es que las cosas que estamos contando desde hace tres años son alarmantes. Entonces, que todo esto en lo que estamos metidos desde hace dos añitos y tres, que es que la urgencia va por encima de lo prioritario o de lo necesario, tiene que empezar a cambiar, ¿no? Y los canarios tenemos que tener debate público sobre lo que está sucediendo y debemos de ser escuchados, ¿no? Porque algo tendremos que opinar, igual que los ciudadanos de las... los habitantes de las dos ciudades autónomas de este país, ¿no? Venga, Isabel, ¿qué podemos hacer nosotros en contra de todas estas cosas que Marrocos hace? Yo los califico como mínimo de agravio. Sí, yo creo que ahora mismo lo único que podemos hacer desde nuestra oposición es exigir a los grandes partidos de la oposición, en particular al Partido Popular, que apriete, que apriete para ser, por lo menos, ser informado. Yo vuelvo a insistir, yo no pretendo yo como ciudadana saber todo el tejemaneje de toda esta historia porque entiendo que no, pero a mí me tranquiliza saber que toda la oposición conoce por qué se están haciendo las cosas así y saber que apoyan al gobierno. Lo que no admito es que estén en la más absoluta oscuridad. Pero es que no es una cuestión de los grupos de la oposición, tiene que ser... Vamos a ver, el Partido Socialista está actuando a nivel nacional, de manera unilateral y a nivel autonómico, bueno, pues de manera masaya. Está con un vasallaje absolutamente desconcertante de la situación que estamos viviendo. Bien, esto no es una cuestión de los partidos políticos de la oposición porque la oposición, cuando directamente ha protestado, no solo por esto, sino por muchas otras cuestiones, al final, cuando estamos con un partido que funciona de manera unilateral y que solo pide el apoyo de Ciudadanos, de Nueva Canaria, de Coalición Canaria, de otros partidos, para seguir sentados en el mismo sillón sin arreglar ni solucionar absolutamente nada. Pero es que yo creo que en todas las instituciones hay que apretar al Partido Socialista, allá donde está gobernando, para que los dirigentes socialistas de la comunidad autónoma canaria, bueno, pues de alguna manera presionen a su jefe, dictador Pedro Sánchez, para que de alguna manera responda a las necesidades que llevamos teniendo, no ahora con todo lo que está saliendo, sino que llevamos teniendo desde el año 2019, bueno, empezaron realmente en 2018, cuando el incremento de número de migrantes empezó a fluir hacia las Islas Canarias. Bien, luego ya se recrudeció esa llegada, pero es que la realidad es que no nos pueden decir, para que estemos todos aquí en Canarias callados, bueno, como ya no tienen así tan visible el tema de la migración, aquí no pasa nada y no hacemos nada donde tenemos que hacer lo que a nivel internacional, porque bueno, incluso a nivel internacional, las resoluciones a nivel internacional por Marruecos son papel mojado y lo que está claro es que en ese papel mojado y el seguir actuando y el seguir hacia delante de Marruecos y el ya tener unas licencias para esas prospecciones, al igual que tiene más de ciento y pico, por no decir doscientas, prospecciones ya realizadas a lo largo y ancho de toda su costa, oiga, pues está claro que o se actúa rápidamente, pero claro, si el mecanismo de la sanción internacional o de las consecuencias que puede venir desde España al final ha sido un nos callamos, aceptamos todo lo que venga de Marruecos para intentar cerrar la migración ilegal que no se ha cerrado, porque es una realidad y lo vemos cada fin de semana que no se ha cerrado y encima nos generamos un problema con Argelia, pues oye, la política internacional española deja mucho que desear. ¿Y quién le tose a Marruecos en este momento? Marruecos con el apoyo de Estados Unidos, porque Estados Unidos parece que ha cambiado un poco, que ha aflojado un poco, pero el apoyo está ahí, Francia e Israel. Bueno, eso demuestra lo muy poco inteligente que ha sido el gobierno de Pedro Sánchez en inturbiar las relaciones con Estados Unidos. ¿A qué punto es todo esto, improvisación? Ahora, claro. Porque claro, y si empezamos a hablar de detonación controlada, ¿a quién le interesa que todo esto esté así? ¿A quién se ve la Marruecos? Pero vamos a ver, que estamos hablando de España, que es un país que de repente nos enteramos todas las relaciones que estaba teniendo con Venezuela y con personas, todo el follón de Delsi, cuando fue a territorio, bueno, cuando aterrizó en Barajas, con esas maletas, con las saletas... ¿Qué problema tenemos en este país con las compañías aéreas? O sea, España, desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno, ha ido de la mano de países como Venezuela, Cuba y demás, dejando de lado la política de adultos. Bueno, ¿nos ha hablado de la polémica que hubo hace poco? Porque claro, han sido tantas cosas, bueno, no recuerdo ya cuándo fue, pero que se negaban desde el gobierno del Estado a llamar dictadura al régimen cubano. Bueno, pues entonces, estamos hablando de que ese resto de países como Estados Unidos, como Francia... Y la respuesta era, todo el mundo es facha, ¿no? En este país. Exacto, porque aquí teníamos un gobierno socialcomunista y tenemos en España un gobierno socialcomunista. ¿Eso qué ha hecho? Que, bueno, que se alejen de nosotros todos los países, bueno, pues, con unos criterios de política internacional creíbles y lógicos. ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos quedado solos y sin fuerza. Hay un problema, yo creo que España viene arrastrando desde hace años ya y podemos remontarnos a la época de finales del siglo pasado. Yo creo que el paso a la democracia no ha sido, a nivel internacional, bien llevado. Pero yo me voy a centrar un poco más en los últimos años. Mira, en el 2006 tuvimos la anterior crisis migratoria, donde al final se buscó una solución, pero por sorpresa, en el 2007 apareció un documento en la ONU, que es el que ahora apoya Pedro Sánchez, donde Marruecos planteaba un estatuto para autonomía para el Sahara. O sea, 2006 crisis migratoria, 2007 aparece el documento. Ahora estamos viendo algo parecido. Crisis migratoria, pero ya estaba el documento y ahora está la anexión de las aguas con la mediana hace dos años, abrimos la puerta y ahora ya el gobierno de España o el presidente del gobierno de España acepta ese documento del 2007. Yo creo que la política exterior de España, de los distintos gobiernos de España, por los motivos que hayan sido de falta de consenso o de falta de visión global de todos los partidos, de lo que era el interés común hacia afuera de España, creo que es la que nos ha llevado a esto. ¿Y esto qué es? Desde mi punto de vista, es un riesgo grave, enorme para Canarias. Primero creo que no va a ser el Sistema de Illa, porque ya otro día un alto dirigente del Ministerio de Exteriores de Marruecos, en una entrevista, dijo que sus pretensiones, las pretensiones de Marruecos con Sistema de Illa, seguían intactas, intactas y además inmediatas. Ceuta y Melilla están solicitando ese territorio. Claro, claro. Que no lo son. Y entonces, ¿qué pasa? Que en todo este tema, Marruecos, la última amenaza de Marruecos es la que dijo la semana pasada. El tema del incremento del terrorismo islámico da en el Sahel y que o la OTAN, Estados Unidos y Francia lo apoyan o ellos se quitan del medio. Por lo tanto, ya están involucrando a su favor el miedo hacia Occidente. La situación es complicada. España se ha quedado sola, sumado últimamente por este gobierno que no sabemos si está a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, pero que para mí no está en ningún lado. Este gobierno bolchevique que se ha instalado en España, donde ahora al parecer hay una parte del gobierno que quiere dejar de lado a sus socios extremistas de izquierda, pero no saben cómo. Entonces, eso nos ha llevado a que la visión de España como país fuera a nivel de sus socios históricos, de la OTAN y demás, está por los suelos. Ayer, una reunión de Estados Unidos para el tema de la guerra de Ucrania y directamente vuelven a dejar fuera a España. ¿Cómo no van a dejar fuera a España? ¿Cómo no van a dejar fuera si tiene un gobierno que dice una parte del gobierno no quería ni matarle a la guerra? Pero, ¿sabes? Si yo me voy a ir a reunir con Zelensky, yo no pido el tiempo contigo. O sea, cuando te están echando, quien me tiene de mí, quien me puede ayudar. Y un par de viajes cuando apareció en el Congreso a los diputados. Entonces, con el tema paradis central, yo creo que, dentro de lo que estaban diciendo antes, que yo comparto lo que las dos han dicho, creo que esto es un tema de Estado, es un tema de consenso de todos los partidos. Mientras tengamos la Constitución que tenemos y el Estado que tenemos en España, donde hay un jefe de Estado que es el rey, pues tendríamos que, los que estén de acuerdo y los que no estén de acuerdo con el rey, tendríamos que tener claro que el rey, en este caso, es el que tiene que representar al Estado. Y todo lo que demás sobra. Luego está, por supuesto, el tema ya de gestión ejecutiva, de gobierno, que tendrá que informar al resto del partido. Pero esto es lo que está creando en la sociedad, es un temor grave, que es lo peor que puede haber. Vivir con miedo es lo peor que puede haber, porque ya la gente está temerosa de cualquier cosa. Entonces, ¿dónde va a llevar todo esto? Yo creo que el tema de las prospecciones, creo que ya no tiene, creo que ya... Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Creo que va a seguir con el tema de, cuando la tecnología avance, se encarezcan más todavía los componentes electrónicos. La electrónica todavía tenga una presencia todavía más vital en nuestras vidas, que será en breve, cuando avance la tecnología y poco menos que la tecnología tengamos para vivir y se rentabilice. Ahora es rentable porque el barril de Brega está a 100 dólares. Si tuviese a 50, igual no era rentable. Entonces, Marruecos seguirá con el tema de... ¿Entraría Marruecos en los OPEP? ¿Entraría Marruecos en los OPEP? Si se encontrara esa riqueza, pero tú estás hablando que es un país que está buscando activamente riqueza y nosotros, con una prospección, bueno, se paró el mundo. Y entonces, Eduardo, yo creo que lo que yo sí debemos tener claro de los canarios es que o hacemos un frente común, independientemente del color, de la ideología, porque esto afecta a todos los canarios o yo creo que el futuro de Canarias, a medio plazo va a ser muy complicado porque... Pero lo que tampoco puede hacer Canarias, como dice el presidente, y he oído el presidente de Canarias, que bueno, que Canarias va en una dirección ecologista y verde y demás. Sí, sí, totalmente de acuerdo que vayamos en esa dirección, pero tenemos que asegurarnos, es decir, tú no puedes vivir de la utopía idílica de que en un futuro muy, muy lejano podamos vivir de las energías renovables, del hidrógeno, del hidrógeno verde, porque vamos... Todo porque el archipiélago no está a 3.000 kilómetros de Marruecos, estamos en una fase absolutamente embrionaria. Entonces, si tú tienes la posibilidad de que el Estado, el Estado español, porque todas estas grandes riquezas del subsuelo y de yacimiento, es el Estado español el que tiene que dar las autorizaciones a nivel nacional. Por lo tanto, si el Estado no trabaja en buscar las riquezas naturales que puedan beneficiar al conjunto de España, pero por supuesto por cercanía, lo que tendría que estar haciendo la comunidad autónoma de Canarias, que lo dijimos también el Partido Popular allá por el 2012 con ese pinchazo que quería hacer Red Sol, es decir, aquí lo que tenemos que estar negociando es no si se puede picar o no, sino cuánto de mejora económica viene para Canarias en el caso de que allí haya una riqueza. Pero aquí no se quiso hablar nunca de eso. Entonces, lo que estamos viendo en paralelamente mientras nosotros estamos hablando de parques eólicos, de electricidad y de hidrógeno verde es como otro Estado, otro país se va a llevar todas nuestras riquezas y nosotros mirando al techo... Efectivamente, nosotros no podemos quedarnos al margen. Pero es que eso es lo que ha pasado. Y hay que ser conscientes de que la evolución de la propia vida conlleva un cierto riesgo. Hay que minimizar los riesgos. Lo que no podemos definir es que al final si Marruecos pincha... No hay tecnología todavía que sustituya al petróleo ni a los fósiles en el mundo. Vamos a ser bien pensados. Tenemos que ser realistas también. Y vamos a suponer que Marruecos al final pincha en la parte que legalmente es sumediana, pero que está a una milla de edad. Si ahí hay un problema, el problema va a llegar a Canarias sí o sí. Exacto. Y no controlamos los riesgos medioambientales. ¿Y qué autoridad tiene Canarias sobre Marruecos? Ninguna. Es decir, aquí nos podemos inundar en un riesgo que pueda generar Marruecos y si sucediera, bueno, ni lo planteemos, pero si sucediera algo y nos llega todo ese derrame de petróleo que pudiera llegar, lo que quiera, vete a buscar a Marruecos para pedirle responsabilidades. Y además va a llegar antes a Alegrancia y a Graciosa que haga esta marroquía. por la corriente, la alegranza y ellos son basureros del lugar. Por tranquilizar a la población y desde la ignorancia, por lo poco que sé, no es un riesgo real porque no es petróleo líquido así que allá, ¿no? Como tampoco lo era con la prospección de Repsol. No, claro que no lo era. No lo era. No lo era. Y no lo es con esta. La postura aquella fue completamente irracional. Yo estoy completamente a favor de una transición ecológica, pero es que lo dice el término, transición. No es un salto al vacío, es poco a poco, a medida que avance la tecnología, va retrocediendo el consumo de... Se va minimizando, minimizando uno y creciendo. Exacto, pero es un proceso que va a llevar décadas, décadas, muchas décadas. Lo estamos viviendo en el Cabildo de Tenerife, en el gobierno de Canarias, donde se ha cerrado absolutamente la puerta al gas natural como vía de transición hasta que llegue el hidrógeno. Se han cerrado las puertas. Ahora llega el presidente del Cabildo diciendo, regasificadora sí, pero en el mar. Igual que hubiera podido decir, sí, regasificadora sí, pero haciendo el pinopuente da exactamente igual porque son conversaciones que no tienen eco en el gobierno de Canarias y mientras en Gran Canaria sí se instala la regasificadora y van a ser más competitivos a la hora de poder surtir a los barcos que se van a tener que nutrir de ese gas licuado para poder moverse aquí en Tenerife, bueno, pues nos comeremos las piedras porque estamos viendo y dejando pasar absolutamente toda posibilidad de desarrollo intermedio. Sobre esto digo, esa fue una de las justificaciones de la construcción del puerto de Granadilla, ¿no? Efectivamente. Y entonces, ¿para qué hemos hecho el puerto? Hombre, pero si todo, si todo lo que tenemos. Está también el tema del proyecto de gas ciudad, de canalizar para ayudar a gas ciudad, pero bueno, yo creo que... Exacto, pero de momento vamos a tener que tener su ministro legal en el puerto de Santa Fe. Por lo tanto, como te niegas, como niegas la mayor, luego dicen, no, es que como no vamos a hacer lo de gas ciudad, el proyecto de la regasificadora no es económicamente rentable y por eso se niega. Oye... Si el gas ciudad se ha retrasado ya el proyecto y efectivamente la transición hacia la energía limpia igual no hace viable la amortización en el periodo de tiempo, pero lo que es el gas licuado para uso industrial, para uso portuario y demás, o sea, es que nos vamos a quedar fuera totalmente. El mismo error que comete España con Marruecos lo comete Tenerife con respecto a Gran Canaria, o sea, no es un tema de pleta insular. Pero es un tema de Tenerife. El tren, no, 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 no sé qué, bueno, pues lo tendrá Gran Canaria, ahora el gasificador a un puerto... No digas Tenerife, Isabel, no digas Tenerife, el problema es que ahora tenemos el mismo partido gobernando, en teoría, o las mismas siglas gobernando en Canaria, bueno, yo no lo de España, en Canaria, en Gran Canaria y en Tenerife, entonces, en Canaria y en Canaria dicen una cosa y en Tenerife dicen lo contrario. O sea, el problema no es Tenerife, porque la mayoría de la población de Tenerife, si tú sumas los votos de Colección Canaria, PP, Ciudadanos y otros partidos, estamos a favor de eso. O sea, el PSOE no es mayoría, el PSOE ha hecho una mayoría ficticia en base a unos acuerdos, bueno, que nos hizo, nos entenderá. Acuerdos de gobierno. ¿Eh? De gobierno. Esas son las leyes que tenemos y como bien dice el dicho, a disfrutar lo votado. Canaria también ha gobernado entonces con mayoría ficticia. No, no, yo no me refiero a eso, me refiero a que el grupo que está gobernando en Tenerife no es mayoritario, no sacó el mayor número de votos. Entonces, el problema está... Pero sí que tiene, pero independientemente de que no haya sacado el mayor número de votos por las leyes que tenemos electorales, hace que la suma con el apoyo de Podemos. Que yo no estoy criticando eso, yo lo que estoy criticando es que no es Tenerife. Isabel dice que Tenerife, no Tenerife no. que con este asunto sí que hay un consenso social que no está representado en el tren. Vamos a ver, pero si tú tienes un partido socialista que está acogotado por sí Podemos Canarias, acogotado, y tienes un partido como Ciudadanos que está en ese grupo de gobierno y que sí que está a favor del tren, espera, que sí que está a favor del tren, coalición Canaria y el Partido Popular apoyamos el tren porque lógicamente lo llevamos apoyando desde el inicio de los tiempos, es decir, es un hecho cierto bien. Pero si tú tienes un partido socialista acogotado, acogotado por sí Podemos Canarias que no quiere azar nada, bueno, en una teórica duda de que sí Podemos lo deje de apoyar y entonces, oye, desde el Partido Popular se le ha dicho por activa y por pasiva que lo apoyaremos incluso en los presupuestos, incluso en los presupuestos y deja de lado a un partido que está la acción. por una cuestión práctica a que si quieren materializar eso, yo estaría encantada personalmente de no depender de Podemos porque no hay ninguna confluencia ideológica prácticamente con ello, es que no digan no, no, siéntense y planteen un acuerdo de apoyo. Lo que se tiene que presentar y que se tiene que sentar es el Partido Socialista. No, porque el Partido Socialista no puede. A ver, Isabel, que no quieren hablar porque se me han tirado la singularidad. Yo lo que me refiero es que una cosa es decir no, acuerden, ofrecemos el apoyo. Por supuesto, por supuesto, pero es que lo hemos hecho lo de apoyo. Moción por moción, una por moción, una por un acuerdo del resto de legislatura para que el Tenerife avance. Desde el principio hemos colaborado activamente y hablo en boca del Partido Popular, colaborado activamente desde la época del COVID, hemos aportado todas las ideas, iniciativas y demás. La realidad es que el Partido Socialista ni se sienta ni nos... Partido Popular, no voy a hablar por Policía Canaria, ni se sienta con nosotros, ni nos reúne para las materias importantes. Nos ha dicho en pleno, en numerosas ocasiones, que ellos son los que gobiernan y ellos son los que deciden sin contar en absoluto con los partidos de la oposición aunque una y otra vez le hemos tendido la mano en cuestiones como el tren, la regasificadora, el puerto de... Fonsalía. El puerto de Fonsalía en todas esas materias y no el puerto de Fonsalía para mantener la estructura megalítica que querían... que no se iba a poder construir sino algo más razonable que diera una respuesta a todas esas infraestructuras que ya se han pagado y que están construidas y a todo esto... La carretera de los 30 millones. A todo esto pues... Si ya te doy cosas concretas donde tienen el sí, el sí del Partido Popular que eso daría su mayoría y junto con Ciudadanos daría su mayoría, oiga, pues tú dices en global, por lo menos en lo básico, ni siquiera, ni siquiera. No solo ha sido Partido Popular, desde la época del COVID cuando presentamos las 130 y pico medidas del plan de rescate, lo dijo Carlos Alonso en público en un pleno, lo he dicho en los medios, y lo hemos dicho cada uno de nosotros, de los consejeros. O sea, nosotros, en ese momento de crisis, nosotros le dimos al Partido Socialista que dejara a sus socios que le estaban poniendo la famosa frase de un palo en la rueda y nosotros no íbamos a hacer nada sino apoyar aquellas medidas que fueran buenas para la isla, que van todas esas que ha dicho Saidaya y alguna otra. Y lo hemos vuelto a reiterar con el Tren del Sur. Y hemos vuelto a reiterar que nosotros a estas fechas, a estas alturas, no tenemos mayor interés de romper ningún gobierno en ningún lado, sino trabajar para sacar la isla adelante de todos los problemas que hay. Y sobre todo trabajar en esos proyectos. Porque además el Tren del Sur, te recuerdo que es un proyecto que viene de la época anterior donde gobernaba la Provisión Canaria con el PSOE. Y además era un proyecto que lideraba el presidente Carlos Alonso. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir estando ahí. Quien no quiere y quien se niega sistemáticamente, quien dice que sí, que nos escucha para hacernos creer que nos escucha, es el PSOE. Pero ahora la verdad, nada, todo lo echan para atrás. A pesar de que luego después, pasado el tiempo, alguna de las cosas que presentamos, sobre todo cuando vienen del sector, después las ponen como ellas. Es igual. Es igual. Exacto. Eso es al final lo que importa, que al final se haga. Pero el PSOE es quien lo quiere. De todas maneras, políticamente hablando con esto del Tren del Sur en el Pleno del Cabildo, se vio una mayoría distinta con el último apoyo y las últimas opciones. Eso provocó que si Podemos Canarias como ciudadanos era el promotor de ese apoyo, bueno, pues ha declarado la guerra abierta a ciudadanos y yo planteo, bueno, pues cuando hablemos de la regasificadora, porque ya te digo desde ya que el Partido Popular está a favor de la regasificadora en Granadilla, ya sea en tierra, en mar o en aire. Estamos de acuerdo. Con lo cual, si ahora es el Partido Socialista de la boca de Pedro Martín el que dice que quiere una regasificadora en el mar, oye, nosotros vamos a apoyar eso. ¿Qué va a pasar ahora con Podemos? Porque Podemos no lo quiere de ninguna de las maneras, entonces ya va a haber una ruptura total con ese socio protegido de gobierno que tiene PSOE con si Podemos Canarias. De todas maneras, bueno, se le expresa un papel. Sí, sí, a ver, nosotros, el ciudadano tiene un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, solamente con el Partido Socialista y nosotros somos personas serias y lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir. Ahora, cosas que no estén en ese acuerdo, nosotros tenemos total libertad para tener la postura que queramos, como ejemplo, el Tren del Sur, como el ejemplo puede ser el puerto de Fonsalía redimensionado, como bien dices, o como puede ser la regasificadora. Nosotros cumplimos con lo que hemos firmado, pero fuera de lo que no está firmado, evidentemente, tenemos muy en cuenta la opinión de nuestro socio de gobierno y esto, con total seguridad, se negocia y se habla con ellos, con los primeros, pero no estamos sometidos a lo que ellos digan, porque somos partidos diferentes. Exacto, del Partido Socialista. Pero al final es blabla y no se hace nada, porque ¿qué pasó con el puerto de Fonsalía? Que todo se cerró diciendo que el gobierno de Canarias iba a pagar un informe, un estudio sobre el puerto de... Nada. No, bueno, ahí hubo rupturas, hubo posturas distintas dentro del PSOE y una pequeña... Ni un papel, ya te digo yo que ni un papel. Ni un peso de Tenerife y el PSOE de Canarias. Igual que pasa con el Tren del Sur, que al final se va a perder la financiación europea y al final no se podrá hacer poco en el dinero. Ni un papel, porque para que salga el dinero, tú tienes que estar trabajando porque hay mucha gente que sí está trabajando y está presentando proyectos para cuando llegue el dinero. Esto no es llegar hoy y tocar la... No, tú tienes que ir trabajando durante años, durante años, para cuando se abra la puerta tú estés ahí. Claro, pero eso... Sí, pero vamos a ver, eso se está haciendo. De hecho, ciudadanos que tanto le acusan de haberse puesto de perfil, gracias a ciudadanos y iniciativas suyas, se aprobó en el Congreso de los Diputados, tanto por Podemos como por el gobierno, incluir el Tren del Sur en el plan de infraestructura estratégica y es, perdón, ahí es el gobierno de España y el Ministerio de Fomento el que tiene que poner en marcha ese mecanismo, no es el cabildo. No, 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 estás equivocada, la competencia es del cabildo, ustedes saben que eso no sirve para nada. Si el cabildo es quien tiene... No, no, si el cabildo es quien... Si el cabildo tiene el proyecto, por lo que yo ya está... No, no, el cabildo es quien tiene la competencia, si el cabildo es el que tiene la competencia, el que tiene que decir, sí, yo quiero eso. Si a ti te dicen, te de un millón de euros para que hagas esto y tú eres la responsable y dices, no, yo no lo quiero porque yo no lo voy a hacer y ese es el problema. O sea, aunque Europa diga si hay 3.000 millones o hay 100 millones para el tren de Tenerife, si el cabildo dice yo no quiero el tren de Tenerife, no hay tren de Tenerife. Entonces, el problema es que quieren empezar a hacer por el tejado y hay que saber por abajo. El cabildo tiene que decir que quiere hacer un tren en Tenerife y luego se mueve el doble más. Entonces, eso para que... Estaba intentando obligar a que el cabildo no lo... Bueno, a ver, yo lo que no puedo hacer, a lo que yo no puedo obligar es a no ver a nuestros anunciantes. Así que... Nos vamos a publicar. Enseguida volvemos con más. Fíjense, empezamos el segundo bloque este cerrando Marruecos y al final hemos visto que está todo cada vez más interrelacionado y que al final tenemos que hablar de modelo energético en nuestra isla, en el archipiélago, en qué queremos, en qué no queremos y en qué hemos... Y en modelo económico, exacto, y en qué hemos estado haciendo con dos años y pico de... Que ahora con el turismo no haremos el modelo de la pandemia. De pandemia, ¿no? A la vuelta, súper breve, vamos a ver un total, unas declaraciones de los hoteleros que están muy contentos por la ocupación en Semana Santa y ya vamos con nuestras frutas tropicales y todas esas cosas. Public y enseguida volvemos. ¡Gracias!